Amigos, estamos en Ahuachapán, específicamente sobrevolando el Bypass, donde conoceremos una propiedad que se encuentra a la venta y cuenta con 541.58 barras cuadradas de terreno. Esta casa cuenta con una ubicación privilegiada, ya que se encuentra cerca del casco urbano de Ahuachapán, también tenemos cerca la frontera Las Chinamas y la laguna El Espino, a solo 4 minutos de la propiedad. Quiero contarte que esta casa cuenta con dos cocheras, una que se encuentra frente a la propiedad y la otra que se encuentra en la parte trasera que veremos en un momento. Además, acabamos de ver la sala comedor, área de cocina y el lavado, y en este momento estamos en una habitación grande que se puede dividir en dos. Seguidamente llegamos a la siguiente área donde tenemos otra habitación. Esta cuenta con espacios amplios y por supuesto baño y ducha completo totalmente privado. Siguiendo con el recorrido, llegamos a la siguiente área donde tenemos el jardín. Aquí también contaremos con dos habitaciones más y la cochera que les mencioné hace un momento. Por cierto, si les interesa esta propiedad, recuerden que pueden comunicarse con Durán y Gutiérrez bienes raíces al más 503-7206-2162. Te repetiré el número de teléfono para más información. Más 503-7206-2162. Por supuesto, el precio de esta propiedad lo tendrás en la descripción de este video. Ahora estamos viendo las imágenes de cómo llegar hacia la propiedad. Como puedes apreciar, cuenta con fácil acceso. Por último, te doy las gracias por haber visto este video. Aquí te dejaré más videos de propiedades aquí en El Salvador. Ya sabes que te deseo todo lo mejor y nos veremos en el siguiente video.